Después de filmar El Pocho, en 1970, donde fungió como productor, director y actor, sufrió un boicot por parte de la Asociación de Productores Cinematográficos, retirándose así seis años y enfocándose totalmente en sus presentaciones personales en televisión, en palenques y plazas de toros. Años después regresa con una estupenda comedia dirigida por Roberto Gabaldón, Las Cenizas del Diputado. Posteriormente lo veríamos también en una película con Vicente Fernández. Tiene una actuación especial en la telenovela Agujetas de color de rosa. En 1996, en la obra de teatro Ajua 400, con la que celebró 400 años de la Fundación de Monterrey. En 1999, presenta junto a Editorial Diana su autobiografía, en la que relata con gracia y picardía su vida fuera y en los escenarios. La última película en la que participó fue Mi Pariente Somos, de 1990, con Los Tigres del Norte. A Eulalio González le sobreviven sus cinco hijos, Eulalio, Ernestina, Eliana, Pablo y Elvira, así como varios nietos. Víctima de un paro cardíaco, el actor y cantante Eulalio González Piporro falleció a los 82 años de edad en San Pedro Garza, Nuevo León. La vida sin humor ni tendría chiste. Es una cosa muy especial. No lo puedes adoptar porque tengas necesidad de humor, sino que el humor te nace o no te nace. Eso fue lo que dijo en su momento Eulalio González. ¿Tú lo recuerdas?